Porque aquí está la despedida soltera de mi amiga con su nombre, nombre, Génesis, oiga papá, le extrañamos a Génesis, aquí está el maripelito, mire que hombre, él dice que les va a enseñar a estos dos a medir la cintura, con las manos de mi público. ¡Vámonos, posto! 261. ¡Vámonos, vámonos! Oiga, oiga, posto, va a ver tu nombre. Oiga, ya todas, todos, Costa Rica se dio cuenta que el hombre es cortico para hacer las cosas, ¿no? ¡Oiga! El hombre logra nada, ¿ah? Oiga, papi, hay que comprarse una viejita, papi, una viejita, papi. ¿Ah? ¿Cómo va a ser? No, papi, con ganas. Hay que dejar a mamita bien defendida, ¿verdad? Pero para que usted vea, este madre dice que le va a enseñar a usted que él sí tiene la fuerza, que estos músculos no son, porque tomó esteroides, no son de verdad. Que él tiene la categoría, que la va a hacer llorar. ¿Dónde están las damas? ¡Vámonos, posto, Santana! ¡Oye! Sexy, boy, my love, love's going to leave. ¿Qué es esto, mi mamita? Amarre, 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 amarre! ¡Oye! 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 ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Sacó la casta! ¡Casi, casi, sacó la... Pero oiga, dice este maje... Oiga lo que dice este maje... Dice este maje que a usted, chucheca, le va a enseñar cómo... Es que se le pone limón... A los mariscos... ¿Qué les marisco entiende? ¿A dónde están las palmas? ¡Vámonos! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Háblele al oído, háblele al oído! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Agára! Bueno mi amor, mi amor, venga, 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 venga mi amor, mi amor a ustedes toca algo sencillo, dígame cuál de los tres la hizo sentir algo, y a ver, a ver, a ver muchachos, y a ver muchachos, cuál de los tres hizo permanecencia, el número uno, venga, 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 gracias caballeros, ustedes dos gracias, ahora se invierte, usted se pega ahí, y usted se sienta como rey papi, no, claro que va a bailar, con este público, claro que va a bailar, a ver, palmas, 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 vamos, 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 porque ella, ella dice que él, que él merece el premio, acuérdese que no hay premio si usted no baila, verdad, vamos, palmas, palmas, hey, 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 hey Oiga Fausto, pobrecito el novio, venga papi porque usted sí tiene premio, le damos premio al caballero, oiga, sos la esencia, no hiciste nada y te la ganaste a todos, solo el video mía papi, yo decía las meninas así, oiga, sos el suyo, me hubiera dicho que sí, me hubiera dicho, no, me voy a regalar una entrada para la pasarela, pero como no lo hizo, entonces no tiene el premio a la pasarela, no importa, pero no importa, aquí le tenemos un excelente premio, vamos a regalarle que se me hicieron los certificados, los certificados, los certificados, bueno ya los músicos, ya te doy el certificado, ya ahorita te vamos a dar el certificado, seguimos con esto, Fausto, fuerte me quiere ser el que viene cantado señora Leslie, es Leslie, 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 venga para acá, venga, pero Fausto, volverte a amar, la persona que me diga quién es este sombrero, yo le doy premio, me dijo, lógico que es mío, eso es el que va a saber, ay, qué mujer va a saber, bueno, quién es el que usa este sombrero, no, venga aquí, yo le doy premio, ¿quién? el ocho, ay, tome mi amor, para que llegue el cafecito caliente, mi amor, para que se vea que aquí venir es ganar, fuéltemelo ahorita, esta muchacha es la que va a participar ya en el campeonato, ¿va? ¿no? no, no, ok, vamos a ir a cantar, ya encontré los certificados, estaba bien solo, ¡Gracias! ¡Gracias!